Se ha anunciado como inminente desde hace semanas, pero la contraofensiva de las fuerzas de Kiev podría, de hecho, tardar más de lo previsto. Esto es lo que reveló el presidente ucraniano en la cadena británica BBC. Lo más importante es proteger a nuestro pueblo. Estamos esperando tener el equipo blindado adecuado. Con lo que tenemos podemos seguir adelante y tener éxito, pero perderíamos a mucha gente. Creo que esto es inaceptable, así que tenemos que esperar. Todavía necesitamos un poco más de tiempo. Una retórica que contrasta con la de hace unos días. A finales de abril, el ministro de Defensa ucraniano decía que las tropas estaban casi listas. Los preparativos para la contraofensiva están a punto de concluir. Además de armas y equipos militares, nuestros soldados también necesitan tener control sobre ellos y hemos recibido sistemas muy modernos. Municiones y equipos suministrados poco a poco por Occidente, como los misiles de largo alcance anunciados este jueves por Reino Unido. Hoy puedo confirmar que el Reino Unido va a entregar misiles Storm Shadow a Ucrania. La donación de estos sistemas de armas proporciona a Ucrania la mejor oportunidad para defenderse de la continua brutalidad rusa. En el frente, los soldados ucranianos siguen resistiendo en Mahmoud, epicentro de los combates en el este, controlado en un 95% por los rusos. Por su parte, el líder del grupo Wagner, cuyos hombres siguen atrincherados en la urbe, asegura que la contraofensiva está en marcha.